¡Aquí va el código! El expresidente Belisario Betancur le dio una grata sorpresa a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Los pongo en contexto. María Corina tiene todos los martes un programa en Radio Caracas en el que recibe llamadas de sus oyentes. Esta mañana, uno de los espontáneos fue el expresidente Belisario Betancur. Escuchen lo que le dijo. Persispa, no ceda un instante. Frente a todas las amenazas, ustedes en coraje, ustedes o norte de Venezuela, ustedes o norte de América. Así respondió María Corina. Ay, presidente, yo no tengo palabras. La verdad que yo voy a tener que ir a un corte después de esto. Y adivinen a quién van a condecorar mañana y de manos del propio presidente de la República. Pues al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Luis Gabriel Miranda. Recibirá la condecoración al mérito judicial José Ignacio de Márquez. Recordemos que el magistrado ha estado en el ojo del huracán por cuenta de la reacción que tuvo cuando su hijo fue sorprendido con su novia mal parqueados. Suenan campanas de boda, confirmado. Se casa el ministro de las Tecnologías y Comunicaciones, Diego Molano, con una doble reina, Lisette González, virreina nacional en el 2010 y fue coronada reina internacional del banano en el 2012. Anoche se realizó la presentación del libro Testigos, 35 hechos y voces para la historia, escrito por el director de 6AM, hoy por hoy, Darío Arisleidy. Uno de los grandes invitados al lanzamiento fue el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el recomendado de código, Alabardas, la novela inacabada de José Saramago. Una historia en la que el autor reflexiona sobre el poder y la destrucción, sobre cómo las armas alimentan el gran fracaso ético de la humanidad, que son las guerras. Esta edición especial está ilustrada con grabados de Gunther Grass, Edith Alfaguara. Hasta aquí el Código Caracol.